El Ministerio Evangelístico y de la Enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la Palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Hoy estaremos entregándoles la octava enseñanza. Así que estamos estudiando la revelación de Dios a los hombres y hemos estado hablando acerca de la bendición y su origen, la bendición de la que habla Juan en estos versículos 4 al 6, en el capítulo 1. Muy bien, aquí quedamos en que hay algo que Juan menciona y que vamos a titular como el Espíritu Séptuple. En la enseñanza anterior estuvimos mencionando que hay dos cosas extraordinarias que encontramos en este saludo y que deben llamar nuestra atención. Primero que esta bendición de la que Juan está haciendo partícipe a las siete iglesias se da a nombre del que era, el que es y que ha de venir. Pero también se menciona que se da a nombre de los siete espíritus en lugar de decir del Espíritu Santo de Dios. Vamos a analizar un poco esto para tratar de entenderlo. Así que en la enseñanza anterior estuvimos viendo la primera parte de estas dos cosas a las que Juan nos llama la atención y es a nombre de quien se da la bendición. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de este Espíritu Séptuple del cual se menciona aquí en la segunda parte. La segunda cosa que encontramos entonces es que cualquiera que lea el pasaje no podrá por menos que sorprenderse de la manera en que él nos está presentando aquí la Trinidad de Dios. Todos conocemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y siempre hemos entendido que el Espíritu Santo es la tercera persona de esta Trinidad. Hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no de los siete espíritus. O sea, ¿de dónde Juan saca esto de los siete espíritus? Pero aquí tenemos a Dios, el Padre y a Jesucristo, el Hijo. Sin embargo, en vez del Espíritu Santo nos encontramos que habla de los siete espíritus que están delante de su trono. Estos siete espíritus que se mencionan más de una vez en el Apocalipsis por ejemplo, allí en el capítulo 3, en el versículo 1 también leemos escribe al ángel de la iglesia en Sardis el que tiene los siete espíritus de Dios. Así que en varias partes del Apocalipsis encontramos la misma mención. Lo encontramos también en los versículos 5 del capítulo 4 y versículo 6 del capítulo 5 en este mismo libro de Apocalipsis. A esto se han ofrecido tres explicaciones principales entre las muchas que pudieran haber pero vamos a tratar de entenderlo y a buscar una conclusión acerca del por qué Juan escribe esto de siete espíritus. La primera es que los judíos hablaban de los siete ángeles de la presencia a los que daban el bonito nombre de los primeros siete blancos y esto lo encontramos allá en el libro de Enot profeta Enot capítulo 90 versículo 21 era lo que solemos llamar los arcángeles o sea que los arcángeles según Enot en su escritura son los que los judíos llamaban los siete blancos eran los que están al servicio de Dios y tienen acceso ante el Señor de la gloria y podemos esto leerlo también en el libro de Tobías capítulo 12 versículo 15 no siempre se le dan los mismos nombres pero lo más corriente es que se trate de Uriel, Rafael, Rahuel, Miguel, Gabriel Zay, Kael y Jeremiel estos son los nombres que aparecen en estos libros en relación con estos siete espíritus blancos o los siete arcángeles de los cuales probablemente según esta opinión se están mencionando estos estaban a cargo de los elementos del mundo fuego, aire y agua y eran los ángeles de la guarda de las naciones según esta posición eran los más ilustres y los más íntimos servidores de Dios algunos intérpretes creen que son los siete espíritus que se mencionan aquí en este pasaje de Apocalipsis capítulo 1 pero eso no puede ser o sea porque por muy grandes que pudieran ser estos arcángeles sin embargo sabemos que estos son seres creados y aquí la bendición no podía venir de parte de seres creados sino que estamos hablando de que la bendición viene de parte de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo aunque al Espíritu Santo aquí se les mencione como siete espíritus que están delante del trono vamos a ver la segunda opinión y vamos a tratar de ir entendiendo el asunto en la segunda opinión se nos da esta explicación lo relaciona con el famoso pasaje de Isaías capítulo 11 y versículo 2 que decía en la secta de la versión griega del Antiguo Testamento el Espíritu del Señor reposará sobre él refiriéndose a Jesús entonces menciona aquí espíritu de sabiduría y de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de piedad por este espíritu estará lleno de temor de Dios entonces aquí encontramos siete formas en que se mencionan al Espíritu de Dios que vino sobre Jesús ahora cuando nosotros analizamos esto y lo comparamos con la escritura en el Nuevo Testamento por ejemplo en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas nosotros encontramos que en el versículo 18 cuando Jesús está en la sinagoga y se le da el libro del profeta Isaías él haya el lugar donde está escrito precisamente este pasaje referido de otra forma dice el Señor en su lectura el Espíritu del Señor está sobre mí ahora cuando habla del Espíritu del Señor está sobre mí está hablando del Espíritu Santo precisamente con el cual él fue ungido él fue ungido por el Espíritu Santo de Dios entonces este Espíritu Santo de Dios con el cual Jesús fue ungido es el que se menciona aquí en sus siete manifestaciones Espíritu de sabiduría de inteligencia de consejo de poder de conocimiento de piedad y de temor de Dios este pasaje es la base de la gran concepción de los séptuples dones del Espíritu que aparecen en las prácticas y ceremonias religiosas de la etnología cristiana el Espíritu como decía Beato es uno en nombre pero séptuple en virtudes o sea que se manifiesta de estas siete maneras diferentes si pensamos en el séptuple don del Espíritu no nos es difícil pensar en el Espíritu como siete Espíritus cada uno el dador de un gran don a la humanidad así es que se ha sugerido que la concepción de los séptuples dones del Espíritu fue el origen de la idea de los siete Espíritus que están delante del trono de Dios no es que sean siete sino uno solo en sus siete manifestaciones hay otra tercera posición en relación con esto esta explicación conecta la idea de los siete Espíritus con las siete iglesias en Hebreos 2.4 leemos que Dios da repartimientos del Espíritu Santo y esto lo leemos en este versículo que dice testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad entonces deducen que este repartimiento del Espíritu Santo es a lo que se refiere con los siete Espíritus que están delante de su trono la palabra original para repartimientos aquí en este pasaje es merismo que aparte de otras interpretaciones que tiene o definiciones también quiere decir porciones como si la idea fuera que Dios reparte su Espíritu entre las personas así que la idea aquí sería que los siete Espíritus representan la porción del Espíritu que Dios dio a cada una de las siete iglesias querría decir que no se deja a ninguna comunión cristiana sin la presencia y el poder y la iluminación del Espíritu Santo son tres principales explicaciones que se dan en relación con el Espíritu Séctuple o sea los siete Espíritus que están delante de su trono con estas explicaciones deberíamos tener clara la idea de que no estamos hablando de siete Espíritus diferentes sabemos que uno solo es el Espíritu porque si no esto chocaría con lo que el contexto de la palabra de Dios nos dice hay un solo Espíritu así que estamos hablando de ese solo Espíritu pero que se manifiesta de siete maneras diferentes alabado sea el Señor así que bueno es bien interesante el tener esta idea porque así pues podemos ir comprendiendo mejor lo que el apóstol Juan nos está escribiendo como la revelación de Dios para nosotros los hombres que Dios les bendiga esta serie continuará por lo que el apóstol Juan nos está escribiendo por lo que el apóstol Juan Gracias.